Despacito, déjalo estar, calladito para dar que hablar. Facilito, para no pensar, pongo y quito, para despistar. Si soy, que si no soy, que si vengo, que si voy, y a ti que más te da, ni te viene ni te va. No compito para no ganar, me limito a chapotear. Si soy, que si no soy, que si vengo, que si voy, y a ti que más te da, ni te viene ni te va. ¡Gracias! Acredito, nada que objetar. Acredito, nada que objetar. No me irrito, ni me siento mal. Si soy, que si no soy, que si vengo, que si voy. Y a ti que más te da, ni te viene ni te va. Si soy, que si no soy, que si vengo, que si voy. Y a ti que más te da, ni te viene ni te va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!